Trovadores, toda la música de nuestros cantautores mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9, instrumentales Solo música, nada de palabras De 9 a 14, todo tango Tango de hoy, desde los discos de pasta hasta Spotify De 14 a 19, la música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21, éxitos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24, todos los grandes temas de la música internacional Escuchá la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos o miranos en vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Bueno Buenas tardes Como todos los miércoles Estamos de 18 a 19.30 en el programa de ACOP Que ahora lo va a presentar nuestro amigo Rubén Nos va a presentar al invitado también Y hoy estamos ahora sin internet Así que estamos saliendo por la FM Como todos los miércoles Y los que recurrentemente nos escuchan en vivo Y nos ven Van a tener que esperar un rato A que vuelva internet O más tarde Cuando subamos el programa Así que Rubén Todo tuya la presentación De hoy Miércoles 13 de septiembre Muy bien Entonces estamos En el programa De ACOP Asociación de Comerciantes Profesionales Empresarios Y amigos de Parque de los Patricios Y Adyacencias Y hoy tenemos un invitado Comerciante del barrio Que Presentate por favor Que tal Buenas tardes Yo soy Richard Sosa Soy el gomero De Alma Fuerte Y Enrique Ochoa Muy bien Acá no más Acá no más En la esquina En diagonal va En una diagonal Bueno Hoy tenemos Vamos a contar Que tenemos Como pedaloda A Alma Tenemos nuestro productor Roberto Manuel Que Vos no estuviste el miércoles pasado No A propósito No, no estuviste No, mentira El miércoles pasado Y tenemos a Mónica También que nos está acompañando Y como nuestro invitado Se tiene que ir un ratito antes Vamos a empezar ¿Te parece Rubén? Como todos los miércoles Vos con la entrevista Decimos algo de la iglesia Que el padre Jordi Tenemos que hablar de eso Tenemos que hablar de Parque Patricios De que ayer fue el día Sí, no sé si ustedes tienen Alguna grabación de los Patricios O algo Puede ser Puede ser Igualmente También podemos Hablar el lunes Fue el día El maestro Hablar algo también Y un montón de novedades Y noticias Que tenemos Bárbaro Vos con Rubén Obvio Todo tuyo Richard Contanos un poco Cómo Apareciste en el barrio Y sus adyacencias Si sos de acá Originario O Viste como hablamos De los originarios Y de los que venimos De otros lugares Yo soy uruguayo Uruguayo Mira Hace 39 años En Parque Patricios Qué nada Yo fui gomero Acá en Guaraní Y Y del Tigre No sé si Se acordarán Ahora hay un edificio Nuevo que hizo Migrones Migrones Ahí había una gomería Y ahí Empecé yo como gomero Como empleado Después Tipo Dos mil Sí Casi llegando Al dos mil Puse la gomería Mía Acá al lado El local Que tenés al lado El de la gallega Ah mirá Ese local Lo tuve yo Tres años Como gomería Venta ahora Así que sí Sí Hace años Que tenés Venta Vino los Señores Infectores Y me Clausuraron Porque el local No daban los metros Y me Crucé Enfrente Y hace 23 años Que estoy De lunes A lunes Los domingos Ahora estamos Siendo un poquito Más Más flojo Porque La familia Ya está molestando Que laburás mucho Que esto Que aquí Te obligan a quedarte en casa Me obligan a quedarme en casa Y bueno Acá estamos De lunes A sábado Por L De las 8 de la mañana Hasta las 9 de la noche Ahora tienen una buena tecnología Para desarmar Sí Los camiones Me acuerdo Lo que era Para desarmar Los aros Que volaban Primero que ahora Los camiones Ya no traen los aros Ya vienen sin cámara Claro Queda uno Con un aro Pero yo Camiones No hago Yo hago Hasta camioneta Porque no tengo lugar Donde estacionar Claro Es que anda muy bien Con camiones Y que está en Cachi Y Perito More En Perito More En Cachi Hace años Sí, sí, sí Ese está Hace más años Empezó chiquitito Y después En Pepirí Y Perito More También había otra Claro Sí, sí Edu Edu Yo laburé con Edu Yo con la compañía De acá del barrio Laburé con todo Qué bueno Así que ¿De dónde sos Del Uruguay? Yo soy de Montevideo Ah, de la ciudad Capital Claro De La Teja Ajá Un barrio Barrio hermoso ¿Y hace mucho Que no volvés a Uruguay? Y hace 15 años Hace 15 años No volvo Hoy no se puede volver No se puede ir a pasear Para nosotros Está clarísimo Está clarísimo Está muy claro Pero está linda Montevideo Yo tuve un par de años Por trabajo Y la verdad Por lo que me cuentas Está muy lindo Está muy cambiado ¿Qué tuviste hace poquito? Por Uruguay Habré estado Hace 5 o 6 años Atrás Y por trabajo Que tenía un cliente Que tenía una sucursal allá Y iba cada 2 o 3 meses Y la verdad Sí, muy lindo Muy lindo La verdad Que han hecho cosas muy lindas Un país chiquitito Pero muy cuidado Muy cuidadosos Y acá Bueno Aparte obviamente El servicio de gomería Alineación Balanceo Hacemos alineación Y balanceo Ok Y la pregunta Del millón Porque hoy es más Hoy lo escuchaba Con un cliente Sabemos del problema De cubiertas Que existe hoy En el país Para conseguir cubiertas No El problema De conseguir cubiertas Es que tenés que tener plata Si vos tenés plata Conseguís la cubierta Ah bueno Es un buen dato Claro Pero es un bien No es que faltan cubiertas Ah Ahí pero hay que tener Ahí pero hay que tener plata Pero no dicen que Por ejemplo Las que son de camionetas O eso Se consigue Se consigue Vos traeme la plata Y yo te la consigo La plata que te pide La plata que vale la cubierta Que es casi como una joyería Ya teníamos la comida En este momento Es un bien Sabes que sí Carísimo ¿No? Sí, sí, sí Es un disparate Lo que vale una cubierta Sí Tengo números recientes Millón no iba a cambiar Y le salía 100.000 Cada una de las nombres Y eso es como barata Es como barata Estamos hablando de esta semana Yo hoy La persona que me lo comentaba Este tema Una Total podemos decir La marca Porque es algo Es capaz de ser La marca Pirelli De una camioneta 240.500 cada una Sí Una locura Es Terrible Un millón de pesos Y las llantas ¿Cuánto salen? Eso es aparte Una llanta De chapa Calculale 70, 80, 90 mil pesos ¿Y han aumentado Ahora en agosto Después de Sí Eso va todo a dólar Ah, o sea Va valor dólar Va valor dólar ¿Siempre es importado? Viene con el Pirelli Está en Brasil Claro Acá lo que queda Creo que es Fate Y después viene todo importado Brille Todo Tirastone Porque Fate fue Originariamente argentina Fábrica Argentina De tejidos en goma Sí Fábrica Claro No, pero es este La que estaba Sí, sí Brille Brille Que estaba allá en la Bayón Se fue también del país Y traer importado Todo importado Es que al estar en valor dólar Es imposible Que no escape De la suba esta Que hubo últimamente Bueno, yo tengo mi coche Que lleva cubierta 17 Como gomero A mí me la cobraron 180 mil pesos De ahí yo le tengo Poner la ganancia a mí Yo también tengo 17 180 está No, más la ganancia Más la ganancia Del gomero Y arruinaste la noche A No, no A Guillermo No, no Está horrible Bueno, pero después De este reportaje Le hará un suculento Por supuesto Hasta Hasta 180 No te la saca nadie Después lo que yo gano Sí Te puedo hacer un No, no Es terrible Lo rúmero Es lo malo que yo La vengo cuidando La de mi coche ¿Qué coche tenés? Un Clio Clio 185 164 No, no Menos mal que El dibujito está bárbaro todavía Sí, pero la cubierta se reseca No, ese es el 185 Es el rodado Ese es el rodado El precio Y La cubierta se reseca Y cuando vas a A verificar Te la gochan Porque está reseca Hasta ahora Vengo bien Porque tiene una fecha De vencimiento Hasta ahora vengo bien La última Con la llanta Después Claro Tiene fecha de vencimiento Tiene fecha de vencimiento Y haces otros servicios Auxilios Todo Ah, muy bien Claro Para el que no sabe Que escucha Yo porque lo he preguntado ya 185 Por ejemplo 164 185 es el balón El balón de la cubierta Ok 60 es la altura Ok De la cubierta Y 14 es la llanta Ok 17 debe ser cara No porque no Si la llanta 17 es Pero también Hoy tenés coche Con cubierta 18 19 20 Hay camionetas Con 20 Eso es fortuna Eso no te podés imaginar Lo que vale ¿Vos sabés? Te sacan unas ruedas Te sacan Sí Por eso la tuerca de seguridad Claro Yo al mío le puse Lleva 5 tuercas Le puse 5 tuercas de seguridad A cada cubierta A cada cubierta Todas Todas Si arriba en Bené Eso no 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 Si por el tiempo Que le llevan Bueno Eso me contaban Un tema De un productor De seguros Que dice Que ahora Cuando te roban Una cubierta Para ellos Para la compañía Es una fortuna Salir a pagar Una Los seguros No tienen problema Con pagarte La cubierta El problema De los seguros Son las llantas Claro Te roban todo Porque te roban todo Te tienen que devolver todo Obvio Y llantas ¿Y llantas no se consiguen? Si Ah se consiguen Exactamente Lo mismo que te dije Con plaza ¿No? Con plaza Se consigue todo Con plaza ¿Qué es lo que no tenemos? Y bueno Pero No tenemos Yo no creo Que no tenemos La carne es cara Pero por lo menos Pero por lo menos Unas dos veces Por semana La podemos comprar Yo me acuerdo En la época Del Fonsín Que no se podía Comprar carne Porque hoy varía Cinco Y al rato Varía Veinte Y hoy Te la suben Una vez por semana Pero No vas a Hacerte un asado Todos los fines de semana Porque no se puede Es imposible Si Hay gente Hay gente Que no puede El jubilado No puede Es lo terrible No puede Hoy no podés Invitar a un amigo A hacerle un asado Porque Es una fortuna Pero bueno Vamos al tema De la jombia Hoy nos juntamos Y hacemos una vaquita Ah Si Eso si Cada uno Con su tronita Justo Cada uno Con su tronita Bueno Y ¿Cuánto sale Alinear Balancear Para que el coche Está bien No le hace falta Cambiar ningún Buje Nada Vale Entre 8 y 10 mil pesos La alineación Ok Y 1500 Lo balanceo Cada una Ah 1500 cada una Ok Y vas a gastar Más o menos 10 16 mil pesos Entre alineación Y balanceo Y un tren delantero Si llega No Eso ya pasa A ser mecánico Ah Ok Ok Un tren delantero Te sacan un ojo Los amortiguadores Te sacan el otro Claro Conformate Con que te venda Ahora Ya está pidiendo Ya quiere Alineación Balanceo El amigo Ya invitamos A un Mecánico Claro Y ya Otra vez Los brazos Bueno Te voy a dar El dato A la vuelta Por Enrique Ochoa Se puso Mecánico Hace poquito Que estamos Pero laburan muy bien Así que Si le quieran Hacer El mangazo A él Le hacen la entrevista El próximo invitado El próximo invitado Entonces va a ser Un buen Que vamos Convertiendo Uno de Llama y pintura La producción es terrible Más o menos Llama y pintura Tenés por Eiten Hugo Hugo hace 50 años Que está ahí Bueno Entonces hay que ir anotando Todo eso Vamos a llamar A la cometa Y usted cruza Y yo le cuido A todos los datos Y tenés empleado O se te arregla Sol Hoy en día No se puede Tener empleado Antes se necesitaba Si atendía camiones Claro Pero no podés Tener empleado Primero La gente No quiere trabajar No quiere trabajar Este trabajo Es muy poco Lo que Lo que se le animan Porque andás Todo el día Con las manos sucias Mi hijo Sabe el oficio Mi hijo Se llama Alejo Como se llama La comería Tiene 24 años Él sabe el oficio Como yo Pero para enganchar Lo que me haga Un par de horas Lo tengo que atar A la máquina No sé Sabe pero no ejerce Digamos Y eso que hoy Es mucho más cómodo Trabajar Ah hoy es Pero antes Para aflojar Una tuerca de camión Yo conocí Una mujer gomera Sí Avenida del trabajo Y centenera Trabajaba Yo trabajé con ella ¿Eh? Yo trabajé con ella Mirá vos Ves que no te miento nunca Es verdad Qué barba Y ahora mi señora La voy a hacer gomera Te lo digo Porque me está escuchando Se me está muriendo La voy a hacer gomera Y va a trabajar conmigo No me diga Bueno ¿Qué voy a hacer? En la pandemia ¿Cómo? Mirá La pandemia Trabajé Toda la pandemia No abrí Todos los portones Abrí uno solo Y Claro porque ustedes Estaban dentro Del rubro Yo arranqué Necesario Porque El que podía andar Se le pinchaba una goma ¿Dónde iba a ir? Sí En algún momento Tenía que ir a la comida Yo arranqué Desde el primer lugar A laburar No Yo nunca cerré Se laburó bien Yo por lo menos Laburé bien Yo trabajo bien ahí Yo tengo muchos clientes Todo el barrio Y vienen de todos lados Y tenés competencia cerca La que comentaste Pero ese es más camiones Claro Que coches ¿Viste? Claro Yo hago motos Hago coches Hago camionetas Todo lo que tenga ruedas Sin ser camión Lo hago ¿Las motos también? ¿O usted las tiene que hacer? Yo armo Desarmo Lo hace vos Lo hago todo Porque a veces Viste que le dicen ¿Bicicletas también? No Bicicletas Hicieron una multa Te cuento Por reparar bicicletas ¿Multa? ¿Por qué? Una multa Porque no tengo habilitación Como bicicletería Mirá vos Hay algo que caracteriza A los gomeros No sé si ustedes Lo tienen como referencia Los almanaques Sí ¿Vos sos De los que tenés Esos almanaques? No, no No te anotás Manuel ¿Sabés lo que vale? No hay ahora No hay almanaques No En el local Yo trabajo con muchas mujeres Entonces no puedo tener Por favor Me imagino Llamadora Eran terribles Esos almanaques ¿No le preguntaste De qué cuadro es hincha? Claro Para saber Me imagino Los de Peñarol Los de Uruguay Y los de Argentina Mirá Yo soy De allá de Uruguay Soy de Peñarol Viste Claro Y de acá Soy de Huracán Ah Muy bien Me llama mucho Huracán Pero tengo mi pedacito De De boca Ah bueno Yo te cuento A mi hijo Yo lo hice de boca De chiquito La camiseta La torta Mi dos hijas La llevaron a la cancha De Huracán Y me lo Me lo arruinaron Me lo arruinaron Me lo arruinaron Bueno ahora No está sufriendo Estamos en una estapa De los dos Acá El otro día 5 y a 3 con Raz Un partido espectacular O sea ojalá Siga el señor Pero que lo tenían atado El arquero Palo Yo no lo pude ver No lo Sorprendente Es Cómo Pasó De pelear un campeonato A Casi ir al descenso Y ahora otra vez Se levantó Digamos No hay regularidad Pero no hay regularidad Tampoco En la parte directiva Porque Vendieron Y no repusieron En su momento Y ahora trajeron Como 10 refuerzos O sea Esto es un equipo nuevo Prácticamente Y seguís el fútbol De Uruguay Ayer perdió la selección Y qué opinás Esto te iba a preguntar Qué opinás Que tiene Técnico argentino Y El loco Me encanta A mí me encanta Y tendría que llamar Porque ¿Cuál es la...? Y ya empezó Empezó mal Y amargado El otro día Periodistas Están diciendo ¿Y tiene que llamar A Luis Suárez Y a Cavani O no lo tiene que llamar Ya están de vuelta De ese voz Estilo Rosso Uruguay no te va a dar una alegría Te va a dar una alegría Pero de a poquito De a gota Vamos a entrar Al mundial Pero por la ventana Como todos los años Pero en el mundial Vamos a estar Pero va a haber más cupos Esta vuelta Pensá que en un momento Tuvieron tres goleadores Espectaculares juntos Cavani Luis Suárez Y Forlán Y sin embargo No pudieron conseguir una copa La pelearon ¿No? En Sudáfrica Tuvieron una Una actuación interesante Pero con esos jugadores Tenía que haber llegado A Y ahora hay pibes nuevos Sí Y andan muy bien No, ahora tiene jugadores Andan muy bien Y tenés al 9 de Liverpool Darwin y Dunia Es buenísimo Sí Muy buen Largerito Muy bueno Ah, Rochete Muy bueno Bueno, Nico de la Cruz mismo Sí, sí, sí Valverde Vamos a perder Algún partido que otro Lo vamos a perder Como yo te digo Vamos a entrar por la ventana Pero vamos a entrar Yo estuve en Uruguay Ahora en agosto Viste que habías estado Hace 6 años Por eso le dije No, no, no Escucha En Montevideo Creí que nos había mentido Para no venir Porque dijo Estoy en el Uruguay Si yo te mandé algo Se olvidó las pastillas Yo dije que hace 6 años Fui a Montevideo Por trabajar En Uruguay estuve Pero estuve en Arapey ¿Arapey? Arapey Que es a 500 kilómetros Al norte de Montevideo ¿No son las termas? Las termas Te cuento La cantidad de uruguayos Cruzando la frontera Para comprar Es impresionante A la ida Y esta vuelta Tuve un poquito más de suerte El año pasado fui a Salto Que era pena cruzar Concordia Ahí es Salto a penitas Sí, pero vos sabés que En Uruguay Se están fundiendo todos Los que están en el límite Los que están en el límite Los que están adentro Porque Los comerciantes Ya no venden Bueno A la ida Esta vuelta Tardé 50 minutos En cruzar A la vuelta Tardé 1 hora 45 Haciendo la fila Para entrar Deberíamos ser 200 uruguayos Y 5 o 6 argentinos Más no había Pero Impresionante Me contaban En un momento Paro con el auto Claro Paras con el auto Te bajás Y empezás a hablar Con el delante Uruguayos Y me contaban Ellos vienen una vez por semana Con los que llenan Un tanque Acá En Argentina Allá No llenan No llegan A la mitad De un tanque Y hay productos Que es la cuarta parte El precio Pero el rubro De él también Porque vienen Cambian las cubiertas A eso vamos No pero las cubiertas Hay un caso Ahí está Decilo vos que sabés Siendo a Uruguay Frontera Acá en Colonia Nomás La cubierta De ser más barata Porque tiene menos impuesto Con lo que compran Tres cubiertas Allá Comprarás cuatro Perdón Acá Allá compras cuatro Hay una cubierta Con dos cubiertas De acá Compras cuatro Ah Tres Bueno Antes Hace un par de años Era tres, cuatro Ahora dos, cuatro Tienen menos impuestos Claro Y las conseguís Que acá a veces Alguna puede escasear Las conseguís Porque allá trae Mucho importado Sí Mucho importado Hay gente que Que va Cambia la cubierta Y vuelve Claro En Paraguay Están haciendo lo mismo Pero la cubierta Que hay en Paraguay Es malísima Y en Chile también Son malísimas También Bueno, gente de límites Dice que pasa Chile Las compra Y viene con el auto Cambiada la goma Son malas Que en una época Lo controlaban eso A ver lo que había La controlaban Pero no la controlan más ¿Y qué van a hacer? No, es imposible Es imposible Peleado Es imposible Bueno Estamos llegando Al límite Así que sí Por eso empezamos Generalmente Empezamos al revés Pero hoy para liberarte Richard, ¿te acordás Que en una época Cusaban a los gomeros De tirar Miguelito? No, no me acuerdo De esas cosas Yo te quiero hacer Quiero hacer una pregunta Que me quede La señora Vas a ser la gomera Es con doble intención Para que después No te reclame en casa Y esté trabajando con vos Y no pida Que vayas a la casa Claro Lo que pasa es Yo vivo atrás De la gomera Entonces Sí o sí Va a tener que vivir ahí Y un ratito Va a tener que Atornar a la gomera Bueno, la caja Bueno Dentro de un año Lo traemos de nuevo A ver cómo le está yendo Con esta experiencia Sí, también es por sí A ver A conseguir Se quedó con la gomera Aprendí el oficio Y acá mando yo Tal cual Tal cual Bueno Bueno, te agradecemos Richard Gracias, muy amable Mucha suerte Este Lo que queda El año Para Para el rubro de ustedes Que también Yo soy positivo Bueno, bien Soy positivo Algo tiene que pasar En este país Siempre algo pasó Y pegamos El destirón Para adelante Bueno, pero tenés La suerte De no tener gente Que te trabaje Que eso Pero yo ya tengo 55 En cualquier momento Tengo que tomar León Vas a tener que tomar No, si te crees el trabajo Tenés que volver No puedo hacerlo solo Tiene que haber gente Que tenga Ganas de trabajar Bueno Antes Vos 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 Ibas a un taller Te tomaban Por el sándwich Y la coca Y vos aprendías Hoy no se puede hacer eso No Hoy Pórense a un pibe A laburar Y Y te denuncian Sí Ahí está El error Yo aprendí A los 15 años Barriendo Yo aprendí Barriendo A la domería Iba a ayudar Hasta con el domero Y me Me choré Un Un oficio Bueno Mucha suerte Gracias por estar Y hoy Obviamente Como estamos En el mes Y en la semana De Parque Patricio Dejé que Que a mis amigos De la radio Tangueros Elijan Tangos De Parque Patricios Y el primero Que vamos a escuchar No sé si lo conocen El trío tango Lo conocés vos ¿No? Más o menos Más o menos Bueno Vamos a escuchar Un tema Parque Patricio De Parque Patricio Alba cuando quieras Y después la pauta Se oye las notas De un tango triste Que desvelando va Un bandoneo Parecen ruegos De alguien Que sufre Que devalecieron Una oración En tus rincones Se dirán penas De amores Luchas Y de traición Que cuando el viento Lejos Las lleva Siento que sufre En mi corazón Parque Patricio Quiero cantarte Porque te quiero Con devoción Porque sos alma Porque sos vida En voz de anida Esta canción Parque Patricio Que sos nobleza Sos novia humilde Sos emoción Vos sos pujanza Vos sos grandeza Sos un pedazo Del corazón Si un día lejos Yo me encontrara En tierra Esta araña Sin fe Ni amor Con tus recuerdos Barrio querido Recobraría Todo el calor Porque tan triste Pintaron tu alma Porque El rezonco Del bandoneón Si por tus calles Parque Patricio Me ahogó en sollozo Por la emoción Me ahogó en sollozo Parque Patricio Quiero cantarte Porque te quiero Porque te quiero Con devoción Porque sos alma Porque sos vida En voz se anida Esta canción Parque Patricio Que sos nobleza Sos novia humilde Sos emoción Vos sos pujanza Vos sos grandeza Y sos un pedazo Del corazón Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo De Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura Portenia Nos une la ciudad Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Comienzo de espacio publicitario Comunidad Somos Pompeya Desde hace dos años Ayudando a crecer A emprendedores Y comerciantes De Nueva Pompeya Y barrios aledaños Publicá gratis Enviando las fotos Y presentación De tu negocio Comunicate a través De Instagram Arroba Somos Pompeya Y llegá A más personas Seguinos en nuestras redes Para conocer Todas las novedades Arroba Somos Pompeya 11 7367 2720 Tenés una fiesta Necesitas castillos inflables Plaza blanda Cama elástica Metegol Escalecti Sapo Diversión asegurada Grupos electrógenos Cabina de fotos Alquiler y venta En www.inflablesfiore.com.ar 4942-7131 U11-5501-6500 Revista Galería de Comercios Y Profesionales Publicación mensual De distribución gratuita Todos los rubros En los barrios Parque de los Patricios Pompeya Boedo San Cristóbal Y Barracas Facebook Revista Galería De Comercios Y Profesionales Whatsapp 11 3151-7971 20 años Brindando servicios Publicitarios De calidad Socios de ACOP 10% de descuento Revista Galería De Comercios Y Profesionales ¿Querés pasar una noche especial? Espectacular ¿Qué estás esperando? Vení a Faluli Restaurante Y vas a vivir un momento inolvidable Show en vivo Karaoke Baile Ambiente muy familiar 30 años de experiencia en gastronomía Garantizan muy buena comida Salón para eventos y festejos Delivery Y reservas Al 4911-6884 O al 11-4098-6536 A gases 288 Al 300 de Avenida Sáenz Fin de espacio publicitario Estás escuchando Historia de Comerciantes Con la conducción de Raúl Bascoy El programa de ACOP Bueno Estamos nuevamente Yo me miro Pensando que tengo mi terreno Me encuentro Estamos nuevamente En el segundo bloque Pero antes de que se nos vaya Nuestro amigo Richard En el break Acá nos dijo algo Que es preferible que lo diga él Muy bueno A partir del lunes ¿Se repitió? No, no, no A partir del lunes Estoy sacando Paso menos A partir del lunes Nombrando la radio El programa Y le vamos a hacer Un 20% del cuento Perfecto Excelente Sobre el preso Sobre el preso de Pizarra Muy bien Muy bien Este Bueno Era obvio que necesitábamos Que lo digas vos Así que El que nombre Radio Parque Patricios Sabe que tiene un 20% De descuento Exacto Yo creo que el lunes Voy a ir ¡Oh, bien! Que se vegan todos De verdad Qué velocidad Tengo que cambiar 5 gomas Viste Entonces No hay problema No hay problema El más rápido El más rápido Por suerte Por ahora estoy bien Bueno Richard de nuevo Saludos a Sonia Y a sus hijitos hermosos Perfecto A mi hijo Alejo A mis niñas Guadalupe Y Celeste Y bueno Aquí estaremos ¿Cuántos hijos tenés entonces? Tres Ah, tres Sí, sí Dos varones Argentinos Son ellos El tema que ahora Que cuando llega a la casa Le dice ¿Qué es eso De que yo voy a ser gomera? El único boñato Soy yo Gracias Dice que para algunas cosas Quiere tomar empleados Para otras Las va a seguir así Gracias No, gracias a vos Manuel Bueno Estamos en la semana De él La imposición del nombre De Patricios Al paseo que había creado Carlos Taiz Eso Yo estuve leyendo un poco Instruyéndome Es de De qué época 1902 El plano de Carlos Taiz Es del primero de marzo De 1902 De 1902 Y el 12 de septiembre Se trata el tema En lo que era el Consejo Deliberante Así es Que ahora sería la legislatura Hubo una discusión importante ¿No? Porque algunos decían Ya hay una calle que lleva el nombre de Patricios Pero se impuso el tema Lo que sí Yo lo digo siempre De entrada no era Parque Patricios ¿No? El plano de Carlos Taiz Dice Parque Patricios Ah, dice Parque Patricios La votación que se hizo Hay varias publicaciones De Caras y Caretas Donde habla De la Pompeya Y San Antonio O sea, hablando de nuestro Parque Patricio De dos milagros Después, bueno El proyecto de Taiz Era un proyecto de paseo para carruajes Por eso vos tenés su payata O sea, el plano de Taiz Tiene el dibujito En el centro del parque Donde estuvo la fuente Donde ahora está esto Que no se sabe qué es Este Había proyectado Una estructura Como hay en Madrid De vidrio Sí Una estructura vidriada Que los españoles La copiaron de Inglaterra O sea, en Londres Fue la primera que se hizo En esas condiciones Este Y él lo había planteado De esa manera No se llevó nunca a la práctica ¿Te acordás Donde está el hombrú O la magnolia? Que había Estaba la callecita Es magnolia Es magnolia Bueno Este, como es Estaba la callecita Pero pasaban por alrededor Claro Si, no Y paraban Hay fotos Hay fotos de camioncitos Parados Para fletes Sí, sí Paraban ahí De eso nos acordamos De los chicos En el plano de Taiz Figuran Como rotonda Esa esquina Y la esquina De Uspallata Y Almafuerte Las dos figuran Como rotonda Ahí se había materializado En la otra no En la otra directamente No se llegó a hacer Lo que sí Bueno, Almafuerte Se mantuvo con el ancho Que tenía Cuando era la calle De entrada De los animales Al matadero Que es la suerte Que hemos ligado Nosotros ahora Acá en Almafuerte Al 700 O sea 121 años 121 años 121 Capicúa Y ¿Qué tenemos de festejos? Vos dijiste Comentabas recién El tema de la misa Conta todo Rubén Tenemos Para que Lo voy a A leer Después Manuel Contanos Lo de mañana Y lo del sábado Y lo del sábado También lo de Manuel A ver Vamos a ver Bueno Algo que pasó ¿No? Sí Ayer martes A la hora 10 Se hizo la bandera nacional En el mástil central Del parque No venía Gracias a los al 3000 Convocó Y organizó La cofradía De los corrales viejos Tengamos en cuenta Que vinieron los patricios Que no No estaba en el programa Nadie Nos avisó Pero por ahí Anda ya circulando Un video Que tocaron El himno nacional A pesar de que Ya se había izado La bandera Y también Algunas Piezas Folclóricas De tango Y demás Como acostumbramos Sí, sí A la noche Tuvimos la misa En el santuario De San Antonio Avenida Caseros 2007-80 Que la convocó El padre Jordi Mañana jueves A las 18 Hay un café literario Así se va a llamar ¿No? O leer En principio Porque sé que le cambiaste En principio Se pensó Como café literario Yo te diría Que se fue transformando Bueno Con el paso del tiempo Después Lo contamos Contá un poquitito El resto Y después Contamos esto Almafuerte 735 ¿Cierto? Tal cual En la casona Que vos después La vas a especificar bien Bueno O centro cultural La casona de arena El foro de la memoria del sur Y radio Para que patricie El día 15 El día 15 Que es el viernes A la hora 18 Hay una conferencia Sobre Sarmiento Y la educación A cargo de la profesora Elena Maurín En la asociación civil Mejor dicho Es de la asociación civil Compromiso social Y cambio en patricio Pero va a ser hecha En Actual 245 Que es la sede De una de las instituciones Más viejas del barrio Que es Perdón San Antonio Pero el otro nombre La asociación de Fuerza Eso es importante Por la Antigüedad que tiene El 16 A la hora 10 Que es sábado Va a haber una visita Guiada por el barrio Lugar de reunión Avenida Caseros Y Monasterio Convoca y organiza El foro de la memoria del sur Radio Parque de los Patricios Y la asociación De comerciantes Que Integramos ¿No es cierto? Que sacó A las 18 Va a haber una conferencia Avances y retrocesos Del barrio de Parque de los Patricios El disertante Va a ser Claudio Salvador Va a ser en la Rioja En 1869 ¿No es cierto? En el local de Club Bristol Convoca y organiza Teneo de Estudios Históricos Del Parque de los Patricios El domingo A las 17 Es el domingo A las 17 horas Exposición de dibujo Y pintura de adultos En Avenida Caseros 2949 A cargo de la profesora Gabriela Migliano Convoca y organiza La Fundación ¿Eso cuándo dijiste? Esto es el domingo El domingo El domingo Espera que te digo la hora Que es día 17 A la hora 17 El día sábado 23 O sea ya El otro fin de semana A la hora 18 La conferencia Primera Fundación De Buenos Aires Y Y se pregunta Parque de los Patricios A cargo del profesor Ariel Damián En Raschela También en Atuel 245 Asociación de Fomento Convocan y organizan Justamente la Sociedad de Fomento Y el Ateneo de Estudios Históricos Del Parque de los Patricios El día viernes 29 A las 18 horas Visita a la pulpería La Surtida Del Instituto Félix Fernando Berlasconi Cátulo Castillo 2750 Convoca y organiza Asociación Amigos de Museos El 21 Hay una cena De clausura De las festividades Patricenses Convoca y organiza El Rotary Club De Parque de los Patricios Pero también Hay otras actividades Hay visitas A los museos El día viernes 15 22 Y 29 O mejor dicho Los viernes 15 22 Y 29 De 9 a 11 Se visita El museo Del hospital Uda Hondo Avenida Casero 2071 Segundo piso Convoca y organiza El doctor Pablo Nolan Parcansky Y los días Sábado 16 23 Y 30 Hora 10.30 A 10.30 Se visita El museo Giacomini Genaro Giacomini Convoca y organiza La doctora María Cristina ¿Ese dónde queda El museo ¿Ese? El museo Queda Casero 30 79 81 Vamos a pasar Con la visita guiada También Está bien Bueno Les cuento un poco Sí de mañana Lo de mañana A partir de las 17.30 Se puede ingresar En Almafuerte 735 La Casona de Arena Y hasta las 18 ¿Por qué se llama La Casona de Arena? Porque bueno Este hombre me provoca Es una cosa increíble Arena Era la denominación Original Que tenía la avenida Eso porque se le cantó Pero no No, no Por supuesto Son varias O sea Originalmente Primero Chiclán Y después Almafuerte Fueron un desagüe natural De la ciudad O sea La zona de San Cristóbal Derivaba al Riachuelo A través de esas dos El agua Iba limpiando El humo superficial Y por debajo Quedaba un material Que a lo largo De su historia El Riachuelo Había dejado Calando un poco Lo que era la llanura Había dejado Un cauce En la parte inferior Había una arena Que no era del color De la arena Que estamos acostumbrados A ver amarilla Sino gris Que cuando se hacen Excavaciones En el Riachuelo Aparece Después Como el camino Para cuando se Crean los corrales En la zona Que hoy es El propio parque De los patricios Y se le autoriza La matanza Los animales Venían Primero por Lo que llamaban La calle Previa Bueno Unos podían venir Por Rabanal Y otros venían Por la avenida Cruz Pero enganchaban Con al más fuerte Y llegaban Hasta el matadero Siguió Con la denominación De arena Porque en aquel caso Además le tiraban arena Por las deposiciones Que tenían los animales O sea Ya digamos No era la naturaleza Y no la que se iba agregando Esto Hasta 1922 Tuvo la denominación Siempre nos quedó La duda También Del famoso Cura de San Cristóbal Que era arena De apellido Claro Pero no era por eso No, no era por él Él tuvo Una discusión Bastante importante Con el que era obispo A Neiros Porque realmente Él se queja De la situación Que se vivía En la zona De San Cristóbal Sur San Cristóbal Sur Era Parque Patricio O sea En aquel momento Y todavía Hasta la década Del 70 Del siglo XX Los padrones electorales Decían San Cristóbal Sur Así que Ya Muy entrado Fue diputado Por San Cristóbal Tal cual El perito Fue diputado Por San Cristóbal Las quejas De arena Lo comprometían Al obispo Amenazó Con excomuliarlo Lo va a defender Una persona Muy conocida Miguel Navarro Yola Que era doctor En Derecho civil Y canónico O sea Tenía los dos derechos Y amenazó Que era del barrio Por supuesto Llegó a tener 14 hectáreas Pero después No pudo sostener Los impuestos Y perdió casi todo O sea Toda la zona Cercana al Parque Ameguino En algún momento Fue propiedad Del propio Miguel Navarro Viola Que incluye La quinta De los Escalada Bueno Amenazó Con excomulgarlo También A Navarro Viola Y yo digo Que está castigado El otro día Lo comentaba Porque si uno Va a la catedral Ve la estatua De Aneiro Pero mirando Hacia la pared Alguien Se tomó la revancha El pobre Arenas En la entrada De San Cristóbal Se borró el nombre El otro día Le dije Encontré a uno Le digo Acá está el padre Arenas Sí Le digo Pero Es una ¿Cómo es? Un mármol blanco Parece que de arriba Dijeron Este hay que borrar Bueno Pero te acordás Que incendiaron La iglesia del Salvador No fue Un escándalo importante Ese tuvo que huir a Lujano Pero hubo una pueblada Acá Porque la gente Estaba a favor De Arenas O sea No se podía caminar Los carros Se empantanaban Y no salían Y no se hacía Absolutamente nada Pero porque Arenas También Era el párroco Va O atendía A la iglesia Del cementerio Que no hay fotos No 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 Tenía una pequeña capilla Así en una de las esquinas De este Y sí Es probable que fuera él El que la atendía Sí porque dicen Que es ahí Pertenecía A la jurisdicción Bueno entonces Tenemos varias Arenas La Arena de Almafuerte La Arena de Chiclana Y hasta un cura No Y lo insólito Es que bien claro Estaban diferenciadas Una era Arena Y la otra Calle de la Arena Y en los planos Figura de esa manera El plano de De Clay Por ejemplo Que es de 1867 Dice bien Arena en una Y Calle de la Arena En la otra Este Bueno Lo cierto es Vamos a volver A lo de mañana A volver a lo de mañana Claro Estamos lanzando Con una unión Que se hizo Del material Fundamentalmente Por supuesto Las personas Acompañamos esta unión De lo que fue El foro de la memoria De Pompeya Y lo que fue El foro de la memoria Del parque de los patricios Estamos condensando En el nivel superior De Almafuerte Todas las fotografías Que pudimos obtener Y que se mantuvieron De los dos barrios Las de Pompeya Tienen tres orígenes Pedro Julié Fundamentalmente Que tenía en el fondo De su casa Un pequeño museo Un personaje Yo lo visité Vas a ver Lo conocí Era Toda una casilla Tapizada Con fotografías O sea Estantes Era un personaje Este Que por supuesto Creó el coro Mano Blanca Publicaba una revista Que se llamaba Mano Blanca De una impresión Maravillosa Que le ayudaba A financiar Don Omar Cora Bueno Omar Cora Va a estar presente Porque es una de las personas Que ayudó A ensamblar Estos dos foros Horacio Randazzo Que también tenía Un material fotográfico Muy interesante Lamentablemente Estamos hablando De dos personas fallecidas Y otra parte La mujer de Randazzo Trabajó mucho también Pero aparte Era una maravilla De persona No sé Una dulzura Tenía esa mujer Este Horacio Yo siempre digo Que eran dos caracteres Completamente distintos Él era muy serio Este Pero Se enternecía Cuando estaba evocando Sucesos de su infancia O sea Era como que Se transformaba Ese hombre ¿No? Este Famoso Perdóname Que por la florería Por supuesto Era conocido Por la florería La florería Randazzo O sea La florería Randazzo Es una tradición En el barrio Y los Lupi Que también Es una familia Más que tradicional O sea No solo por la curtiembre Sino por la escuela ¿No? O sea El colegio Lupi Que lo confiaron En Colombo Leone Hay una calle ahora Justo donde estaba El negocio de Cora Sale la calle Colombo Leone ¿Y hay familiares Localizables De estas familias? Sí, sí Ah De estas familias Sí, sí Van a estar Ah, van a estar No, no Por eso Vamos a tener Una presencia Muy importante Químene Perdón ¿Quién va a estar De Lupi? Bueno Son varios Yo con Juana ¿Alicia? Sí, Alicia Casi seguro Y está la otra Alicia que viene Que es la hija De Pedro Julié Que ella quedó Como presidente Del Foro de la Memoria Cuando fallecen Casi en simultáneo Pedro y Horacio ¿No? Pero esta Era mujer Mujer de Julié Vive Margarita Vive Tiene 96 años Vive con Alicia No está sola Porque ellos vivían En la calle Crespo Alicia se la llevó A su casa En Alcina Pero vive Y este No sé si va a poder venir Pero de cualquier manera Siempre tuvo un carácter Muy alegre Era Cantaba Y cuando falleció Pedro Durante bastante tiempo Ella siguió sosteniendo El coro Manoblanca ¿No? Este Un coro De una calidad Un coro de tango De una calidad Maravillosa Este Por supuesto Tenía un director Como Montoya Que de música Se sabía todo ¿Está en el Uruguay? No tengo idea De cómo sigue ahora Lo de La presencia de Montoya No sé En Santa Fe En Santa Fe Tal cual ¿En Rosario? Él acá tenía otro coro Creo que se llamaba Cántico El otro coro Y a veces Ensamblaba la actividad Pero un hombre Que tenía Formación musical Pero Y un oído Espectacular ¿No? Te iba a preguntar ¿Y después Cómo sigue la actividad? ¿Las 5? Bueno Eso Vamos a hacer El lanzamiento Unión Vamos a hacer Un homenaje No quiero anticipar Demasiado La gracia Para decir los horarios Claro Pero igual Vamos a recordar Las comisiones fundadoras De los dos foros Estamos hablando De 25 y 28 años Atrás ¿No? O sea Eso Porque entraba gente Fines de los 90 Era una cosa impresionante Fines de los 90 Y con toda esa respuesta En esa reunión Incluso estuvo El que era Secretario de Ebras Públicas De la Ciudad de Buenos Aires El ingeniero Gallo Al que le habíamos pedido La reparación Del puente Alsina Para poder Instalar en ese lugar Repararon el puente Alsina Y después lo usaron Para otro fin O sea Nos dejaron Tocando la campana Como pasa En muchos casos Pero bueno Eso ya es historia Lo cierto es que Si bien no podemos hacer Lo que en aquel momento Habíamos pensado Que eran seis barrios Un mes cada uno Tenía dos meses en el año Mostrar sus pintores Sus escultores Sus escritores Ir rotando Esos barrios Lo vamos a hacer Con dos barrios Y en la casona de enfrente Así que Esto sería De 17 a 1715 Y después vamos a Exclusivamente Tomar Los festejos De Parque Patricios Y a contar un poco La historia previa Porque nosotros Yo particularmente Me hago cargo Siempre pensé Que fue un error Haber tomado la fecha Del 12 de septiembre De 1902 Porque Parque de los Patricios En 1900 Había 15 mil personas Ya viviendo en el barrio Y en 1872 Cuando se le autoriza La matanza En el matadero Todo lo que viene de ahí Hasta 1900 Es un periodo En el cual Los arquetipos Del tango Están vinculados Totalmente Con lo que es La vida del matadero De los corrales Entonces Alejar La historia De nuestro barrio De ese nacimiento Del tango Es prácticamente Quitar la identidad No hay una razón Concreta Para que el barrio De mataderos Que se crea Cuando se cierra El matadero De los corrales Tenga una fecha De supuesta fundación Anterior a Parque De los Patricios Cuando ellos Se toman La mudanza De un matadero Que durante 30 años Funcionó En nuestro barrio Es un anacronismo Pero Lo que pasa es que Los patricenses Pero Escuchame Rubén Vos sabes que acá El tema era Instalar a los patricios Como la referencia Más directa Porque Un riche Era bueno Sabemos De donde venía Pero bueno Están en boca Vamos a darle Información a la gente Para que En última instancia Si la gente opina Que tenemos que ir Para atrás Como corresponde Y le elevaremos Algún proyecto A la legislatura Para que modifiquen La fecha Porque nada es Definitivo Si hay razones Para cambiarlo Pero para eso Como lo hicimos En aquel momento Que no sé si vos Te acordás Hicimos una votación Y ganó El proyecto De septiembre Si tenemos Que una mayoría Que piensa Que hay que ir Para atrás No, perdoná No es que quiera Pero creo que El nombre No va a lograr Sacarse Por el No, no, no Si la fecha No, nadie habla Del nombre La fecha Fundacional Del barrio Está bien No te digo Ir a 1797 Con la quinta De Bernabé De escalada Pero de alguna manera Esa referencia directa Que es El matadero De los corrales Pero Un desarrollo Tuvo Que influyó En toda la vida De la ciudad No nos olvidemos Que en 1880 El punto crítico De los combates De los corrales De los combates Es justamente La meseta De los corrales O sea Si uno mira Boedo Creciendo A través de la venta De la marroquinería Que se hacía En nuestro barrio En el matadero Pompeya Viviendo De dos entidades Fundamentales Como la Curtiembre Lupi El frigorífico Tronconi También Y Buongiorno Buongiorno Dios De la fecha Fundacional Hasta La imposición Del nombre Que es una cuestión Administrativa Absolutamente Administrativa Así que bueno Cuento con vos Para que me ayuden Bueno Cerrando este segundo bloque Vamos a escuchar Otro tema Otro tema Que es Corrales viejos De Donato Que han elegido Nuestros tangueros Del grupo Alma cuando quieras Una buena milonga Una buena milonga Una buena milonga ¡Gracias! 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 Legislatura porteña Nos une a la ciudad Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Comienzo de Espacio Publicitario Pizzería El Globito La Catedral de la Pisa En Parque Patricios 4943-3680 O 4943-1147 Café, Pizzería y Minutas En El Globito Avenida Caseros 3015 Frente al Parque Constructora Inmobiliaria Mario Mingrone Con 80 edificios en la zona Mario Mingrone Avenida Almafuerte 826 Número de teléfono 4911-3833 y 2063-2063 Mario Mingrone Fin de Espacio Publicitario ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires fuera del horario judicial y en los días inhábiles podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-Jusbaires Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Parque Patricios Programación 2023 Todos los días de 0 a 3 Empezá el día con rock nacional del siglo pasado Con mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano De 3 a 8 Trovadores Toda la música de nuestros cantautores Mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9 Instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 14 Todo Tango Tango de hoy Desde los discos de pasta hasta Spotify De 14 a 19 De 14 a 19 La música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21 Éxitos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escucha la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos O miranos En vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Estás escuchando Historia de comerciantes Con la conducción De Raúl Bascoy El programa de ACOP Bueno Llegamos al último bloque Hoy vamos a tratar A ver si podemos Porque después nos pasamos De entregar 3, 4, 5 minutos antes Porque El último tema Que elegimos Es muy linda Me decías El vals Hermoso Parque Patricios De Mateo Villalba Así lo pueden escuchar Un rato Antes del próximo programa Me contó un poco La historia Mateo Porque Él vivió Con su esposa Y sus dos hijos Que son dos artistas Los hijos En Zabaleta Y Cortejarena Y Martín Eñiguez Amiga de él Le hizo la letra De otra Cancés Le dijo En un momento Le pidió Que hiciera Una poesía Sobre Parque Patricios Que él le ponía La música Y la primera Que hizo No le gustó Entonces La fue a buscar La llevó a pasear Por Parque Patricios Y ahí salió La letra Que es un paseo Por Parque Patricios Martín Eñiguez Es poetisa Lunfarda Fundamentalmente Pero acá La letra No La letra Es sin Lunfardo Pero vale la pena Escuchar Por eso Vamos a ver Si nos cortamos Bien Ella Ella vive Sí Sí No 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 es una mujer Muy grande Debe estar en la academia Es fanática De que Gardel Nació en Uruguay Es la puntal De ese tema No coincidimos Ahí La verdad Que nos coincidimos Porque prácticamente Está demostrado Donde nació Pero bueno Fue en Fran Sí Sí Hay toda una historia Con el coronel Escayola Bueno Ella suscribe No solo suscribe Encabeza la línea De los que dicen Que nació en Uruguay Y que es hijo Del coronel Escayola Que la madre Berta Era una sirviente Y bueno Toda una historieta Que yo la verdad No le veo la punta Por ningún lado No se puede probar Pero uno por ella Tiene el respeto De su trabajo Como poetisa Que realmente Es excelente En ese tema Probablemente Esté muy equivocada Se puede uno equivocar Encabeza una línea Que Muy combativa además Con ese tema Pero bueno Cada uno tiene su locura Obvio Recién en el corte Estábamos comentando Que Lamentablemente Hoy a la tarde Falleció Pepe Soriano Con 93 años Estábamos leyendo Que Estaba internado Hacía varios días Con una insuficiencia Renal Un gran actor Realmente Se fue Y bueno Nuestras condolencias Obviamente Para la Para la familia Y ahora llegamos A la parte Que no queremos escuchar Quedan Un par de minutos Vos tenés una deuda Terrible O sea Lamentablemente Tenemos el índice De inflación Que salió hace un rato Era el índice Que no queríamos Escuchar Nunca Desde hace meses Que lo venimos diciendo Acá Dos cifras Dos cifras Que no queríamos Escuchar Porque Ya vivimos Esto Es el índice Más alto En los últimos 32 años Y dio 12,4% O sea Superior incluso A los parámetros Que Estaban Previstos Porque hablaban Entre un 10 y un 12 Entre un 10 y un 12 Y llegó Con lo cual Llevamos La inflación Acumulada A agosto De 124,4% ¿Qué pasa? ¿Por qué no queríamos Escuchar estas dos cifras? Porque Perdóname ¿De agosto a agosto? No, no De enero a agosto ¿Por qué no queríamos Escuchar estas dos cifras? Porque Pasó en la hiper Que cuando Tocó Dos cifras Se descontrola Ya no Septiembre La primer semana La primer semana Estábamos en el 3,7% Solo la primer semana Están hablando Que probablemente Septiembre Sea más alta Cuando hay un impacto Tan fuerte Y recuerda Que Los aumentos de precios Se dieron En la segunda Quincena de agosto El arrastre Engancha septiembre Engancha el mes que viene El mes próximo Entonces Es probable Que septiembre Sea un poco Más alta La que tenemos A favor Que esto no pasó Hace unos meses Atrás Porque ahí sí Podría haber llegado A ser Peor esto Pero al estar tan cerca De las elecciones Ya Es raro Que septiembre Puede dar más alto Pero no No vamos a entrar En una hiperinflación Ya que El que gane El 22 de octubre Va a empezar A agarrar A tomar el timonel Y empezar A cambiar Alguna De las pautas Estas Que están hoy También se dio El índice Así como sale El del 12,4 Sale el de los alimentos El de los alimentos Hablamos de promedio Fue el 16,4 En agosto O sea Siempre está por arriba De la inflación 16,4 Sabemos que hay alimentos Que han superado El 20% En agosto Las uvas Con lo cual Es un índice Que impacta Directamente Las clases Media-bajas Porque El índice de inflación Muchas veces Está compuesto Tal vez por las Nombrando a nuestro amigo Que estaba acá Por las cubiertas De los autos Y la clase media-baja Tal vez No usa esto Y sí Lo que usa Son los alimentos Lo que consume Son alimentos Este tirón de oreja Que tuvo el gobierno En las En las Paso Ha hecho que Lo que no hizo En 13 meses En un mes Es un Un borbotón De medidas Obviamente Algunas Van a A Traspasar Este gobierno Porque Ahora va a ir Un proyecto Al Congreso En el cual Es un proyecto Obviamente Muy relacionado A lo que es Las elecciones Y Que hay que ver Qué pasa con la oposición ¿Por qué? Porque Le está Quitando Entre comillas Ojo Con esto No quiero decir Que no estoy Yo estoy de acuerdo Con que Los salarios No son Ganancia Y que no deberían Tener impuestos A las ganancias Pero no eran ganancias El primer día del gobierno No puede ser Que el candidato Que fue ministro De economía Lo diga Cuando se está yendo Son medidas Electoralistas El tema Que esto va a impactar Para el año próximo Y le está quitando Recursos Por un billón Un billón Con velarga De pesos anuales Al próximo gobierno Quienes tiran La primer bronca Obviamente La primer bronca La va a tirar El que El que gane Ahora Porque va a decir Bueno está bien Vos me sacás un billón Le dejan la caja vacía Que hago Como lo Como lo Sin un plan económico Como De donde saco ese billón Los que tiraron Ya la bronca Son las provincias ¿Por qué? Porque impuesto A las ganancias Es un impuesto Coparticipable ¿Qué se jodan? ¿Qué quiere decir Coparticipable? IVA Ganancias Son impuestos Que entran En una bolsa Y se coparticipan Se distribuyen En porcentajes Con las provincias Entonces las provincias Que dijeron Bueno pará Sacás esto Me vas a coparticipar menos Bueno Algunos de los que no son Coparticipables Como el impuesto al cheque Mal llamado impuesto al cheque Coparticipalo Fijate a ver Cómo hacemos Va a ser una disputa Con los gobernadores Pero pará Te quiero decir algo Esto ya había sido propuesto En otro gobierno Y no se lo dejaron hacer Las provincias Y ahora se quejan Estamos en un mes Complicado por las elecciones Hoy van a salir Bueno Quienes protestaron también Porque la medida esta Fue para los empleados En relación de dependencia Entonces Quienes protesta Dicen los monotributos Los que son inscriptos Autónomos Inscriptos Porque dice ¿Cómo? Yo voy a tener que pagar impuestos Todas las ganancias El año que viene Tengo un Cualquier Un kiosquito Soy inscripto en IVA En ganancias Y toco pagar impuestos Y el acelerador no Bueno Entonces Parece que van a hablar De nuevas medidas Pero Todas estas medidas Tienen que acompañarse Obviamente Por algún Plan económico Y a los jubilados Perdón Ya que estás en el tema El miércoles pasado No lo pude decir Porque se nos acabó el tiempo Jubilados Se terminó de aclarar La semana pasada Como es el panorama Se va a achatar la base Se va a ensanchar Y se va a achatar la base O sea Vos Rubén Si cobras 125 mil pesos De jubilación Vas a cobrar 125 mil pesos De jubilación Ahora Si vos Cobras Cobrabas 90 95 Esos van a subir Hasta 124 mil 400 pesos O sea El aumento Fuera del aumento Trimestral Del 23% Que fue Para ahora Septiembre Fuera de ese aumento El bono Todo eso Es para los que estaban Entre 87 Y 124 Llevan todo A 124 Los que estaban Por arriba Siguen igual Claro Yo te pregunto Si Hay jubilados Que pagan ganancias Bueno Van a entrar Van a entrar Dijeron asalariados Y jubilados Claro Porque no Otro tema Suben el monto A un millón 700 A un millón 700 El ministro El ministro Es raro Que un ministro De economía Sea candidato A presidente ¿Por qué? Porque obviamente En un país Que estamos Tan mal En los últimos Años Económicamente Bueno Es como que Condice su actuar En el ministerio Tuvo una Un acto Y tuvo Una frase Un poco Yo diría Fallida Que dijo Ahora con la platita Esta que se ahorran En el impuesto a la ganancia Cómprense un autito Yo creo que Con un ahorro De 20.000 30.000 pesos Por mes Me parece que Más que autito Es para Es para Destinar los alimentos Si una cubierta Sale 180.000 pesos Vamos a necesitar Varios meses De impuesto a la ganancia Para comprar un autito Pero bueno Fue una frase Electoral Fallida Esa Y El tema Está que Todo Bueno Todo esto Va a condesir Porque Acondicionar Al próximo gobierno Esta medida Del millón Setecientos Los sueldos Del millón Setecientos Para abajo No van a Atributar ganancias Corre a partir De octubre O sea Va a ser el sueldo De octubre Que cobran Los primeros días De noviembre No en el de septiembre Porque ya está Devingándose El de septiembre Esa es una De las novedades La otra novedad Importante Fue que el viernes Pasado AFIP Sacó Que esto Son material De consulta Cada rato A nosotros Sacó el aplicativo Bien Con respecto A la aplicación De ese bono Que comentábamos De 30.000 En 60.000 ¿Por qué? Porque las pymes Estaban preocupadas ¿Cómo? Yo tengo que pagar Y cuando lo recupero Bueno Ya salió Por eso se postergaron Los vencimientos De cargas sociales Que en vez de vencer El pasado lunes Arrancan hoy Hoy miércoles Miércoles, jueves y viernes Era lunes, martes, miércoles Pasó a miércoles, jueves, viernes Y ya el aplicativo En sí Uno puede deducirse En el mismo momento El pago del bono Recuerden Recuerden que el bono Se puede pagar La primera cuota Hasta el 21 de septiembre Y la segunda cuota Va con el sueldo De septiembre Los primeros días De octubre Esperemos que Bueno Que no Que se equivoquen Las consultoras Y septiembre No supere El 12,4% Esperemos Igual Todo lo que dieron También se achata Con este Sí Sí Se pierde un montón Hablan de Reformas de monotributos Ya dijeron Ya comentaron ¿Se acuerdan Que el viércoles pasado Dijimos Que las cuatro primeras Categorías A, B, C y D Una porción La pasaban Para el año que viene Ya dijeron Una va a ser en febrero Marzo, abril y mayo O sea Las cuatro que no pagan ahora Los meses Pasan al Al otro gobierno Al otro gobierno Pasan para el otro gobierno Que la va a recaudar Van a entrar otros proyectos Seguramente el miércoles que viene Estaremos hablando De De todos estos proyectos Que entraron Al Que van a entrar al Congreso Y que va a ser un problema Porque la oposición Que va a decir Pará, pará, pará Yo Antes de los dos Antes de que me saque Dos billones Esperemos a ver Por dónde saco un gasto Por dónde Recupero esta plata Claro Sí, sí Es un temón Porque no es el próximo gobierno Somos nosotros Es un temón Vamos a ver Vamos a ver qué mandan Y vamos a ver Qué resulta Sí ¿Qué va a ser? Bueno Ya estamos Ya estamos casi Por eso Yo quería entregar Dentro de dos Tres minutitos Así que Si te parece No sé Manuel Vos querés comentar Algo de tu programa De mañana Breve Un minutito Así después Nos despedimos Y escuchamos Mañana va a ser Directo Desde Albafuerte 735 Con el lanzamiento Lo que contamos Va a ser al aire Directamente Va a ser fortificado No, no Es común O sea Lo fortificado Vamos a ser nosotros Porque estamos Contando Dos foros Así que No, no Justamente Vamos a transmitir Esta inauguración Esta unión De los dos foros De la memoria Bien Hoy no hubo Santoral Ah Le queremos Dedicar A una lectura De lo que es San Antonio Y después Si querés El cierre Ya del programa Sí Ayer Viste El padre Jordi Habló De lo que fue El barrio Que estuvo Al mediodía Y la gente Que lo para siempre Que es un barrio Muy amigable Muy de vecinos Así que bueno Bueno Vamos a decir Algo de la iglesia De San Antonio Porque todos los treces Hoy había un evento Que está ubicada A la iglesia De San Antonio De Pado En la avenida Casero 2780 Fue levantada O erigida El primero de enero De 1907 Por el arzobispo De Buenos Aires Monseñor Espinosa Que también fue Muy activo ¿No? En sus orígenes Fue un edificio Precario Al cargo Al cargo Del primer Cura párroco Fernando Persson Que en 1913 Fue reemplazado Por el padre Monteverde Quien hizo gestiones Para el actual El actual templo Que tenemos hoy Las obras comenzaron En 1923 Y se inauguró El día de San Antonio Justamente El 13 de junio De 1925 Es obra Del ingeniero Rómulo Ayersa Tiene un estilo Neorromántico Con interior De mármol Eso lo podemos ver ¿No es cierto? En todos los altares Y se consagra En 1930 Y en 1982 Un 11 de agosto Se declara Santuario No tiene categoría De basílica Que Como es Tampoco la tiene Pompeya Yo siempre creí Que nuestra señora De Pompeya Era basílica Porque fue muy Rutilante El Pompeya Pero bueno La fiesta de San Antonio Como dijimos Se celebra El 13 de junio Y bueno Podríamos invitar Un día Al padre Que también Le gusta mucho La historia Obvio Ayer nos recordó A todos Obvio A todas las instituciones Obvio Así que bueno Ayer se hizo varias iglesias La del Sagrado Corazón También es de Ayer Que era ingeniero Y arquitecto Las dos Es monumental Y hay una en San Nicolás Que es prácticamente Una copia de San Antonio Nosotros veíamos la torre Y la torre Es la torre de San Antonio Así que Creo que alguna vez Subí las fotos En Facebook Por ahí buscándolo Está la comparación Entre las dos Prácticamente no tiene diferencia También También de Ayer Estaba muy vinculado Con la iglesia católica Entonces le daban La construcción de iglesias Pero evidentemente Respondía bien O sea A veces Los amigos No responden Como corresponde En este caso Sí Pompeya también Es muy bonita Y están restaurando Los vitrón No sé si viste Sí, sí, sí Creo que le están poniendo A luz Lo sacaron incluso En algunos sectores Lo sacaron Para tratarlos Los bajaron todos Es hermosa El trabajo de vitrón Que tiene Y la otra En toda la zona Tenemos unas iglesias hermosas La de la medalla milagrosa La de medalla milagrosa En Parque Chacabuco Es para mirar esa maravilla ¿No? O sea La construcción Que tiene una altura Espectacular Esa Estanto en la parte superior Que a uno le hace acordar El domo de De Milán Claro Donde están Sobre los pináculos La que nombraste recién La vacilita de Barraca También Bueno, esa tuvo un colapso Tiene dos de las De los pináculos Los otros dos Una parte se cayó Sobre Y no sé si te acordás Cuando sacaron la imagen Con helicóptero La bajaron La restauraron Propaganda de Poxipol Y la volvieron a colocar Fue espectacular Bueno, la que está Bueno, es espectacular La de Luján Se cayó Bueno, la cruz Una de las cruces Se cayó Y la otra La reemplazaron Antes que se cayera Porque eran pesadísimos Fue un milagro Cayó Sobre prácticamente La entrada Y no había nadie Y se podía haber sido Un desastre Porque Luján Tuvo siempre Mucha gente Una masacre Bueno, yo no sé Bueno, yo no sé si ustedes Conocen la parroquia De la medalla milagrosa Del colegio San Vicente De Paul También hecha por Ayerza Y hecha en homenaje A una hija de Ayerza Que murió muy joven En 1904 Y es tal cual Todo mármol Como la de San Antonio Nada más que con la medalla Milagrosa O sea, el altar Es una réplica De la medalla milagrosa Del parque Chacabuco Pero está toda en mármol Donde te arrodillas Para comulgar Las barandas Toda, toda, toda Toda como la de San Antonio Es una belleza Trabajaba mucho Con Mármol Ayerza En casi todo Lo que hizo Me quedó en los interiores Mucho mármol Lo que es una pena Que San Antonio No tiene color externo O sea, eso la No, y otra cosa Adentro está muy dejada Hicieron, viste Lo del Arriba del altar Pero Como es Perdón, hoy no es Rubén Hoy no es Rubén Hoy no es Rubén Bueno Menos mal que no está Vamos a cerrar el programa Si escuchamos Vamos a escuchar el tema Vals de Parque Patricios Gracias Alma Gracias Roberto Gracias Mónica Por quedarte Suerte Manuel Mariana con la inauguración Gracias Rubén Todo tuyo Mañana nos vemos Bueno, nos vamos entonces Hasta el próximo miércoles Nos vamos hasta el próximo miércoles De 18 a 19 a 30 En el programa de ACOP Exactamente Y Alma, cuando quieras Me saludan Tranquilo, tranquilo Pero, ¿qué pasó? ¿Saliste y comiste? Tranquilo Yo soy de un barrio Donde la nostalgia huele a Yuyo y Ricardo Y se despiertan al andar recuerdos De coche y carro De más Antonio Tabra del molazo Del barbenigno Corazón de tango Y perpetuando los corrales viejos Ecos de tropez Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente En legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad De máscena La chica Meл Cuatro 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 Dejamos.